Mi estrella es chiquitita, pero brinda como ninguna otra. Mi estrella es chiquitita, pero firme como diría el nota. No soy una roca en proletar, este es mi firmamento, yo soy mucho más. Tengo dos mil canciones y que demostran que ha restado obsesiones, una mente enferma. Deje de estar por culo, quince años atrás, soy inmunidad, cianuro, yo envenero más. Mi canción, mi equipaje, mi voz, las maletas, vámonos que mi viaje tapazos. Y dos mil historias que contar y otras tantas a la espera está. No sé si me quieres provocar, yo paso de todo lo que más da. Y dos mil historias que contar y otras tantas a la espera está. No sé si me quieres provocar, yo paso de todo lo que más da igual. Vivo aquí en el límite entre lo real y lo que no lo es. Vivo aquí en el límite entre lo que dejé atrás y lo que soy. Vivo aquí en el límite entre lo que más da igual. Tengo dos mil canciones y que demostran que ha restado obsesiones, una mente enferma. Deje de estar por culo, quince años atrás, soy inmunidad, cianuro, yo envenero más. Mi canción, mi equipaje, mi voz, las maletas, vámonos que mi viaje tapazos.